Para aquellos que no quieran hacer entregas, existe otra aplicación de descarga gratuita que permite ganar dinero realizando simples tareas o misiones en terreno, en diferentes puntos de ventas, como por ejemplo ser cliente encubierto. Acompañamos a un usuario activo de Snooper para conocer de qué se trata. Aquí estamos en Kitchen Center, que es la Snooper elegida para hoy. Y hoy vengo a evaluar cómo me atienden, cómo las vendedoras me atienden. Todo una aventura de cliente incógnito, que cuenta con más de 40.000 usuarios activos alrededor del país, enfocada en personas que no solo quieran ganar dinero extra, sino que también no cuenten con el tiempo necesario para poder trabajar a tiempo completo. La verdad es que lo pasan bien, pueden ganar dinero, es todo voluntario, ellos trabajan cuando quieren, donde quieren y en las tareas que ellos quieren.